Buenos días a todos, vamos a hablar con un favor. Saludar primero a las autoridades que nos acompañan. Juan Manuel Beltrán, director general de Información Sanitaria y Correo de la Comunidad. Elsa González Esteban, vice-rectora de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad de los niños. de la Universidad de Ombach y Merck, y Luis Germán González Bonetz, que es el director de instituciones del departamento de la Universidad, y que esa representación requerce el departamento que no va a poder asistir por problemas de agenda. En 2019, la Comisión Mundial de Éxica del Conocimiento Cienciífico y la Tecnología de la UNESCO, consideró la inteligencia artificial como un campo que implica máquinas capaces de limitar y terminar las funcionalidades de la inteligencia humana, y de medidas características como la percepción de la prioridad en relacionamiento a la resolución de problemas, la interacción lingüística e incluso la producción de trabajos creativos. Esta tecnología tiene un impacto en múltiples campos de la civilidad humana, desde la zona de decisiones personales sobre acceso al empleo, pasando por el acceso a la información, la protección de datos personales o del consumidor, y hasta la libertad de expresión en la privacidad o la no discriminación. Y, por supuesto, en lo que nos atañe en la atención a la salud. En el ámbito sanitario, la inteligencia artificial analiza y procesa todo tipo de datos para, mediante algoritmos, mejorar el diagnóstico y el tratamiento de problemas de salud, siendo también un instrumento muy valioso en la gestión de los centros sanitarios. Desde luego, la herramienta es formidable. Mejora la atención de enfermedades, la transmisión y la analogía en el diagnóstico, refuerza en la investigación, intervenciones en salud pública, inteligencia artificial neurogenerativa, esos genéticos, etcétera. Pero si la herramienta es formidable, los desafíos que plantean también lo son. Sesgos en la cualificación de algoritmos, recopilación y utilización de datos sanitarios poco o nada éticas, riesgo para vergoner a los pacientes, transparencia y protección de datos, responsabilidad de la última de la adquisición, auxilio de la regulación, etcétera. En esta mañana vamos a repasar algunas de estas cuestiones. Hemos diseñado con muchísima ilusión un programa que creemos diverso y contamos con auténticos expertos en estas materias. Esperamos que les guste y despertar su curiosidad, de forma que al final de la mañana se hagan más preguntas sobre este asunto de las que se puedan hacer ahora mismo. Muchas gracias a todos. Y tiene la palabra Luis González-Guanet, director medical-funciones del departamento de Ramiro Castellón. Hola, bienvenidos a todos. Yo intento llegar un poco a 80, eso que habla de inteligencia social, le cuento, no hay Y voy a contar un par de cosas muy importantes En el año pasado, más o menos, aproximadamente 6, no recuerdo que viene por amigos Y me dijeron, oye, vente, te vamos a ver una profesora que me dice que tiene internet en casa ¿Veis en casa? Bien, y recuerdo que cuando se sigue su casa, el sector de los estudios Puedo escribir un correo sin necesidad de papel, o sea, que era muy curiosa Pero si era el arte de internet, ¿algo? Bueno, pues aparezca en el mundo raro En el año, más o menos, 2005-2006, hiciste una encuesta a países de Alemania Preguntándoles acerca de él, ¿qué pensarían con un dispositivo que tuviera, que combinara Un teléfono? No sé si era, y a la vez no era esperado como un portátil El 30% de los encuestados de esos tres países Siempre lo veían, pero el 70% no lo veían Decían, no, no, no De Steve Ballman, que era el director general de Microsoft ¿Vale? Le preguntaba, digo, eso no vale lo que hay en un sitio Eso sería muy difícil Estamos ahora mismo en esa parte Hay una oración marina, me encanta Dice que la mejor forma de repetir el futuro es inventar Ahora mismo estamos intentando Yo me considero afortunados por lo que he dicho en el momento Pero la razón a todos por el camino es posible que a veces Que el presidente de la empresa de la empresa de la empresa Se haga todo el contenido y se haga todo el contenido Y se haga todo el contenido Tiene la palabra esa pregunta de Esteban, interrector de la representación social, política, civil, y inclusión Hola, buen día ¿Qué tal? Buen día a todos y a todos En primer dios de parte de la rectora de la Universitat de Montimetre de Balcón Que nos ha permitido acompañarnos hoy Es para charlar una cordial saludación Así como la gratitud de poder participar en estas jornadas En las que la Universitat de Montimetre a través del grupo de investigación De ética y democracia de la Universitat de Montimetre Domingo hacia Marta, Patricio Calvo Yo mateixa, hemos estado participando en estas jornadas Y también me recuerdo de Ricardo Abelzandán Cuando nos volían como a París en estas jornadas Por tanto esta primera salutación y en esta edición tan importante Para mí como vicerrectora de responsabilidad social, políticas, inclusivas e igualdad Es un placer poder representar así a la Universitat pública Y compartir con vosotros unas breus reflexiones A propositar este tema plantejado en las jornadas Que como ya se ha señalado en la tabla A lo mejor no hemos visto en la tabla Deu años o incluso menos Pero que el tenemos así davant Y ya hace almenys tres años que ocupa y preocupa la sociedad Y preocupa y preocupa Aquest comité de la biblioteca Como Patricio ocupa saber En el grupo de la recerca y la Universitat de Montimetre Només una breve reflexión Aquesta irrupción De la... Creo que ha sigut una irrupción Y una irrupción De la inteligencia artificial En prácticamente todos los hábitos de la actividad humana Planteja también, como no Importantes veces En el campo de la bioética asistencial en concreto Així como también transformaciones Que a veces son globales Pero son sutiles Y no es de la razón Desde esta complejidad Que suposa la existencia De la inteligencia artificial En la presa de decisiones Importantes Para la vida de las personas Que es el desenfriament Que planteja Comun a todos los casos de la actividad humana Respecto al diario de los arborismes Que a veces Y que utilizamos también En el ámbito sanitario Y que a veces Puede fijar Pero no siempre Es muy importante En riesgo Es la equidad entre las personas Y podemos utilizarlo Precisamente Para que Pueda ser Una herramienta aliada Nuestra Invertir en que Esa utilización De la inteligencia artificial Siga justa Equitativa Es el suerte Del que Com a societat Ens estem Trobant En el ámbit Especialmente Profesional Y en el ámbit De la receta Veiem Com el fenomen De la inteligencia artificial Influirà Influirà De fet Influirà en greu Si no fallar En qüestions tan importants Com la privacitat Y la seguridad De los pacients El manteniment Y promoción De la autonomía Del pacient La responsabilidad Y la rendición De contes O la regulación Es una etica Desenvolupada Per guiar La implementación Y el uso De la propia inteligencia artificial En la atención médica Abordar Aquestes Reptes Exigeis Colaboración Sempre ho hem dit En los grandes Estos jornales Porque la interdisciplinariedad En los comités de bioética Va de suyo Eso es lo que digo Es decir Tienen que trabajar Necesariamente En el ámbit ètic Tienen que trabajar Necesariamente En el ámbit médic Tienen que trabajar Necesariamente En el ámbit Del dret Como ciudadanos En el ámbit En el ámbit Social Política Inclusive desigualdad Una rectora de la Universidad Jaume I Don Luis Germán González Director médico De Departamento de Salud de Castellón Don Julio García Guerrero Presidente de la Universidad de Castellón De la Universidad de Castellón Asistentes En los comités de Bíblica Existencial De la Universidad de Castellón Los que había dicho Profesores sanitarios Buenos días A todos En primer lugar Quería darles una buena idea Con tu vida existencial De la Universidad de Castellón Por esta decimonovena edición De las jornadas de bioética Que se celebran aquí Agradecer Tanto a la Universidad de Bíblica Esencial Como a la Universidad de Castellón De la Universidad de Castellón De la Universidad de Castellón A la Universidad de Castellón De la Universidad de Castellón De la Universidad de Castellón Y también pues Viendo a los ponentes Que vais a albergar Esta mañana Hoy aquí en esta jornada Está Patricio Patricio Calvo Que no lo conocéis En la Sociedad de España Esencial Vicente Abelver Que es el presidente En la Universidad de Castellón Abrella 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 Que me pude escuchar En el Congreso De la Sociedad Española De Calidad Esencial Con Bueno Pues el tema líder De lo que es la transformación digital Que es uno de los ejes básicos De la consolididad sanitar Para los próximos años La transformación digital En el entorno sanitario Y dentro de esto Pues evidentemente En la Universidad de Castellón Es uno de los puntos claves En esa transformación digital En la Universidad de Castellón 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 Con promesas Y desafíos Con esos beneficios En distintas áreas Por ejemplo Diagnóstico Y detección Pues podemos hablar Procesión y velocidad Del diagnóstico Ayudando a detectar enfermedades De tomar mejor En la atención clínica Facilita la atención personalizada Y la toma de decisiones clínicas Aseguridad En investigación y desarrollo de medicamentos La inteligencia artificial Acelera la investigación Y este desarrollo Detrás de nuevos tratamientos En cuanto a salud pública Ayuda en la vigilancia de enfermedades Y en la gestión de los sistemas de salud Sin embargo También enfrenta Una serie de desafíos Tiene sesgos Ya lo han comentado Mis compañeros de mesa Y problemas Que generan Debates éticos En torno a la salud pública Los algoritmos Los algoritmos Pueden reflejar Sesgos existentes En los datos Pero podría afectar A la equidad Y la eficiencia Y queremos Sentarlas En determinadas condiciones De los pacientes O de los ciudadanos Que al final No son tales Como que ha dicho A promedio de la salud Como que ha dicho El virus Otros problemas De desafíos Serían la privacidad Y la confidencialidad La recuperación y uso de datos En salud Deben ser críticos Y proteger La privacidad De los pacientes Y por último La seguridad del paciente Lo menos importante Debe ser segura En el cliente artificial Y no por el riesgo De la salud de los pacientes En el cliente artificial Efecta un abanico De posibilidades En el cambio de la salud Diagnósticos Precisos Y rápidos Se pueden aventar grandes Volúmenes de datos médicos Desde imágenes De resonancia magnética Hasta análisis de sangre Para detectar patrones sutiles Y proporcionar diagnósticos Más precisos Y integrados O las determinaciones analíticas Por ejemplo Nosotros Uno de los más Con los laboratorios De análisis clínicos De la Comunidad Valenciana Es predecir En determinados pacientes O a las determinadas Condiciones clínicas O a las que le salen Determinados valores En las analíticas En los casos analíticos Predecir y pedir Cosas que su médico Del centro de salud Su médico del hospital No les pide Pero Están involucrados Dentro de Unas características Que los hacen susceptibles De Volver a tener Esa patología Entonces se les pide De oficio Para hacer un diagnóstico Precoz Y poder prevenir Estas patologías También Otra promesa Esa es La personalización De tratamientos Que pueden adaptar A las necesidades Individuales De los pacientes Considerando Factores genéticos Historiales Médicos Y respuestas previas A terapias Dentro de la investigación Dentro de la investigación Y el desarrollo De medicamentos La inteligencia artificial Acelera La identificación De compuestos Prometedores Para el desarrollo De fármacos Preveniendo el tiempo Y los costos A este desarrollo Investigador Dentro del apoyo De la toma De decisiones clínicas De las consultas De los profesionales Sanitarios Los médicos Y enfermeras Pueden recibir recomendaciones Basadas en evidencia científica Y datos poblacionales Lo que mejora La calidad de atención Dentro de la prevención De enfermedades La inteligencia artificial Puede beneficiar La inteligencia artificial La inteligencia artificial Puede beneficiar Los médicos De las poblaciones Para identificar Estos patrones Y estos riesgos Mejorando esta calidad De vida Y dentro de lo que es La gestión hospitalaria De la administración Sanitaria La inteligencia artificial Conquiliza La programación De las citas La gestión De los registros Y la vacunación Mejorando La eficiencia De la gestión En resumen No solo La inteligencia artificial Puede beneficiar A los pacientes Precoces Y más certeros Sino también A los profesionales sanitarios Y a la gestión De los sistemas de salud Es un camino Más preciso Personalizado Y eficiente Sin embargo Tienes pensamientos físicos Por eso estamos hablando De inteligencia artificial En esta jornada 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 Dicho esto Los de cuáles son Estos desafíos Pues dentro de la parte De privacidad y confidencialidad El uso de los datos De los pacientes Plantean determinadas preocupaciones ¿Cómo garantizamos Que la información sensible No se comparte En esta jornada ¿A dónde va esta información? ¿Va a Google? ¿Va a los servidores informáticos? ¿De las empresas Que gestionan las herramientas De sistemas de información? ¿Dónde está esta información? Hay problemas con los sesgos Como ya hemos dicho Los algoritmos Con los sesgos Inherentes En los datos De entrenamiento Porque podría afectar A la equidad En el acceso A la atención médica Donde más Información tenga A lo mejor En un departamento General de tipo S Quizá la atención Sería mejor Que en los departamentos Que pudiera ser más pequeño Y puede generarse Problemas de calidad En la medición Problemas en la responsabilidad De la transparencia ¿Quién es el responsable Si un algoritmo falla? La máquina El hospital El director médico El enfermero Esta es la consulta Que ha predecido El médico De dentro de salud La transparencia En el funcionamiento De los modelos Es crucial Todos debemos Estar informados Cómo está funcionando Y en la autonomía Del paciente ¿Hasta qué punto Debemos ceder decisiones Sanitarias A sistemas automatizados? ¿Cómo equilibramos La autonomía Del paciente Con la eficiencia De la eficiencia Todo esto entiendo Que lo que se ha discutido De aquí Son temas apasionantes En el Mundial de la Salud En su primer informe De la eficiencia Destaca seis principios Rectores Que deben guiar La competencia Y la eficiencia En el ámbito De la salud Ética Y derechos humanos Debe estar arraigada A valores éticos Y respetados Derechos humanos La privacidad La confidencialidad Y la dignidad De los pacientes De la salud Equidad El derecho real Es la accesible A todas las poblaciones El aumentar Desigualdades existentes En la salud pública Debe ser transparente Y explicable Los algoritmos deben ser Comprensibles Y transparentes Los profesionales Y los pacientes Deben entender Cómo y por qué Se toman esta decisión Responsabilidad Quienes desarrollan Y utilizan La inteligencia artificial Deben asumir La responsabilidad En sus acciones Y la inteligencia No debe eximir A los seres humanos De su responsabilidad Que puede ayudar Seguridad Y calidad Entonces segura Confiable Y se deben establecer Mecanismos Para evaluar Y garantizar Continuamente La calidad De los algoritmos Los que hemos pasado Y colaboración Y cooperación Como bien ha dicho La vice-rectora La comunidad global Tiene que trabajar junta Para aprovechar El máximo El potencial De ser inteligentes Profesionales Pacientes Y administración Y universidad Todos Debemos trabajar juntos Como inclusión La inteligencia artificial Es una herramienta poderosa Un camino lleno De posibilidades Y desafíos Pero Nuestra tarea Es asegurar Que la innovación Tecnológica Y su implementación Se alinee con la ética Y los derechos humanos Como sociedad Debemos aprovechar sus beneficios Mientras que mitigamos Para que todos Podamos cosechar sus estudios La colaboración global De las responsabilidades Son esenciales Para el futuro saludable Desde la Consejería De Sanidad Desde la Dirección De Información Sanitaria De la evaluación Que represento Hoy aquí En esta mesa Estiramos también Comunidad Valenciana 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 Una realidad Simplemente Debo ir a una de estas jornadas Que aprendáis mucho Que elevarais Y que lleguéis a conclusiones Que para eso están estas jornadas Buenos días Bueno Pues sin más Empezamos Empezamos Con la parte La parte moñada Del asunto Patria y Rafa Cuando queráis Están más posesiendo la trino Muchas gracias a todos Presidente Valenciana Comunidad Valenciana Comunidad Valenciana Abre Encede Comunidad valenciana yo no interesante el tema del derecho ponemos esto en medio hacemos así Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sistema afectivo que es súper importante, que es el de las emociones. Este se llama thinking fast porque no somos conscientes de lo que hacemos. Cuando vemos algo y reaccionamos emotivamente, no hemos pasado por un proceso de pensar qué es lo que tenemos que sentir, sino que internamente eso desencade en una serie de señales en el cerebro y produce mucha reacción de emoción. ¿Cómo se conectan esas dos partes? Ojalá no es lo que hicimos porque ahí está la clave de la inteligencia comunitaria. Porque la inteligencia ejecutiva es una evolución posterior en los humanos a la inteligencia computacional. La inteligencia computacional la podemos encontrar en muchos seres vivos, en cambio la inteligencia ejecutiva solo la encontramos en los humanos porque es un proceso evolutivo. Entonces, ¿en qué consiste? ¿Qué aporta de nuevo ese proceso evolutivo? Pues aporta lo que veis en la parte de la inteligencia artificial. Es, yo me entreno conscientemente y consigo tener una serie de hábitos que al final se convierten en automatismos. Y esos automáticos son los que me permiten ciertas tareas, las ganas súper rápidas y puedo hacer cosas que antes me costaba mucho menos esfuerzo. Es que las máquinas saben hacer mucho mejor la parte de la inteligencia artificial y saben hacer mucho peor la parte de la inteligencia artificial. Esa es la paradoja que se entiende de la inteligencia artificial. ¿Por qué las máquinas son tan tontas haciendo las cosas que nosotros saben hacer súper fácil y por qué a nosotros nos cuesta tanto hacer lo que las máquinas se entiende bien? ¿Vale? Y esa paradoja está prácticamente ya forma en la que nuestro cerebro interactúa a estas dos partes consiguiendo esos aspectos. Bueno, dicho esto, otro tema de debate es qué caracteriza la inteligencia cuando consideramos que algo es inteligente y ahí se plantearon cuatro aspectos. La adaptabilidad, la eficiencia aprendiendo de la experiencia, o sea, el aprendizaje. Por eso hablamos siempre de los procesos de aprendizaje automáticos, los encajamos siempre como inteligencia artificial, porque es uno de los problemas básicos, ¿no? Es cómo a partir de lo que observamos aprendemos cosas que nos tienen para actuar. La autonomía, que es la capacidad del sistema de actuar por sí solo, el sentido común, es decir, conocer las reglas de la física básicas que nos rodean para saber cómo predecir las cosas que suceden, y la consciencia, que era lo que hablábamos antes de el ser consciente de lo que estamos aprendiendo y lo que estamos. Estamos razonando. A partir de estos conceptos, pues hay una arquitectura básica de lo que sería un sistema inteligente completo, donde hay una interacción por el mundo físico, por un lado tenemos sensores donde estamos observando el mundo, y luego tenemos actuadores que son los que nos permiten actuar. Esto en robótica está muy claro, en robótica lo que tenemos son los sensores con las cámaras, los micrófonos, etcétera, que le ponemos a los cacharros, y los actuadores es todo aquello que permite actuar en un trabajo robot. Entonces, se distinguen dos tipos de procesos, procesos disruptivos, que son los que permiten esa inteligencia ejecutiva, es decir, de razonar sobre lo que vamos viendo, y un proceso inductivo que es más complejo, donde aprendemos a inducir cosas a partir de los plazos que vamos a observar. Y esas cosas que aprendemos resultan útiles para poder actuar en el mundo físico y que tengamos una recompensa que nos permite ganar algo por respecto a lo que hemos aprendido. En la toma de decisiones es el tiempo. Bueno, aquí vemos cosas que llamamos sistemas inteligentes. Por ejemplo, el primero es el puesto autónomo, que considera prácticamente un hito, el puesto autónomo es lo que serían todos los aspectos que hemos hablado antes, ¿no? De autonomía, el puesto que mueve solo, es capaz de actuar solo, decide cosas, de interacción por el entorno, tiene actuadores que son todo lo que es el motor, el atleta, el generar, girar, etcétera. Tiene una parte de percepción muy importante, que son las cámaras, que le permite detectar objetos, percibir esos objetos, saber lo que son esos objetos, o sea, distinguir una señal de una persona, etcétera. Y eso en el puesto autónomo se tiene que ver como un top, ¿no? El puesto autónomo tiene que ser muy rápido, pensando, razonando, percibiendo, etcétera, para actuar en el tiempo real. Por supuesto, no hemos llegado al nivel más alto del puesto autónomo, pero lo que vamos viendo, pues sería solo. Otros elementos que parecen más tontos y que también podemos clasificar como sistemas eficientes, porque no sería el rumbo, ¿no? El aspirador automático que tenemos aquí. Tiene también sensores, estafa de percibir obstáculos, de girar, etcétera. Y tiene cierto aprendizaje por refuerzo que le permite saber cuándo tiene que ir a una dirección u otra y optimizar al máximo lo que sería el barrido o la limpieza. O sea, que tiene y ha metido. Un aspirador automático. Luego tenemos los chapos. Creo que todo el mundo estamos utilizando los chapos. Y todas las demás, pues como vienen ya el, bueno, el montón de chapos así tendría la vista. Es que quizá en el ámbito médico más se ha utilizado para el PSL, la mejor en el diagnóstico es el reconocimiento de imágenes. Es decir, cómo a partir de imágenes que están interpretadas como que tiene una patología más que una patología, hay algoritmos que aprenden a distinguir esas imágenes, ¿no? Que es el conocimiento. Así tenemos un caso de reconocimiento de caras, ¿vale? El propio smartphone se llama Smart porque tiene esa capacidad de que tiene sensores y le permite tener cierta percepción de lo que tiene alrededor y actuar en consecuencia. Y luego, bueno, los sistemas de recomendación que medicina también se utiliza muchísimo, que es a partir de ciertos datos conservas en un paciente, pues las recomendaciones que le puede dar a afectar el que tiene que meditarle, que tratan, que tiene que seguir. Esto cuando se ha codificado o digitalizado todo lo que son las guías médicas, que es un esfuerzo muy grande que se ha hecho en dirigida de plasmar primero en papel todos los procesos clínicos y luego en las máquinas poderlos automatizar, pues eso ya ha permitido el hecho de que se pueda incluir ese tipo de algoritmos y técnicas para poder calcular probabilidades acerca de... diagnósticos, patologías, tratamientos, etcétera, y tener como un todo que te permite agilizar mucho más las decisiones que tienes que hacer. Bueno, con todo tipo de IAM, ya os digo que hay muchas perspectivas, muchas caras en la IAM. Pues tenemos la ciencia específica, que son las que hemos visto hasta ahora, que se centra en un problema concreto. Es un algoritmo de reconocimiento de imágenes, por ejemplo, de tejido humano para detectar algún tipo de enfermedad o de reconocer en la retina algún tipo de patología o de radiología o de lo que sea. Todas esas se llaman específicas porque están iniciadas exclusivamente para hacer una tarea muy cómoda. Y solo ven datos de esa tarea, para el centro de la retina, y esos datos solo están etiquetados. Y luego tenemos la general, ¿vale? Que es la que todo el mundo habla, que sería la inteligencia que nos imita, que nos clora prácticamente el cerebro. Con todo lo que, con todas las consecuencias que supone eso, ¿no? Clonar un cerebro en una máquina significa que ese cerebro se puede escalar y transformar cien veces más rápido que nosotros, abordar cien veces más problemas que nosotros a la vez, etcétera, etcétera. O sea, estamos hablando de que si eso sucede, se habla de la superinteligencia, ¿no? Si realmente somos capaces de tomar todas las capacidades de la inteligencia humana en un computador, eso se expandrá viralmente, como todo lo que ha sucedido cuando se ha computado instalado, ¿no? El concepto de viralidad solo se creó a partir de las redes sociales, que es cuando había un efecto de que un mensaje podía multiplicarse por mí en una red, ¿no? Pues ese efecto, imaginemos, el efecto de viralidad con lo que sería la computación humana, ¿no? El hecho de que haya un cerebro que se pueda replicar todo lo que quiera y pueda abordar todos los problemas que se le mantenen. Luego está, esta es la milicuna, la simbólica versus numérica, que es que hasta ahora, habéis visto tantas partes, ¿no? De la parte fin tiz lo o fin tiz. Pues la parte fin tiz lo, la de cambiencinio, tomada de decisiones, generalmente se ha abordado desde un punto de vista simbólico, es decir, se han abordado con técnicas como la lógica, modelos probabilísticos, pero siempre manejando síntomas, con códigos o con palabras. En cambio, la numérica, todo se representa en el espacio métrico numérico donde es una caja negra, donde ahí se aprenden cosas, no sabemos muy bien cómo se aprenden esas cosas y se basa en una serie de algoritmos matemáticos, no vemos algunos, donde se aprende. Eso aprende, no sabemos cómo, pero no podemos preguntarle ni siquiera por qué has aprendido eso, por qué has clasificado esa imagen como católogo. Y ahí es donde surge lo de la explicabilidad. Y hasta ahora esos mundos están separados, pero se van viendo, el mundo simbólico, numérico. Y luego tenemos la otra, la última perspectiva, que es si le metemos la inteligencia ya con una serie de reglas y se la aplicamos a los datos, que ya tenemos sistemas expertos de los años 90 y los años 2000, o si todos los procesos que vamos a hacer se basan en los datos que observamos, de esos datos vamos a aprender cosas y directamente la vamos a hacer. Y esa es la que, la bottom up, es la que actualmente es vigente, es el principio de toda la IA, sobre todo de la IA generativa, que ya no se entiende, sino es con un proceso de dame un montón de datos que yo voy a aprender lo que sea. Bueno, aquí tenemos ejemplos de IA específicas y generativas. La IA general, por ejemplo, sería Blender, en Futurama, que es capaz de hacer bloquear ya cualquier humano, incluso en cosas malas, como borracharse en tu mar. Es un robot que es capaz de evitar todos los comportamientos humanos, los buenos y los malos, tiene sentimientos, enfada, es alegre, es capaz. Eso sería como lo que se denomina aquí la IA generativa. Luego las específicas son las que tenemos prácticamente en todos los aparatos, en todo lo que es, en todo lo que se haga digitalizado, seguro que hay un algoritmo de específica que permite hacer alguna mejora sobre él. Y luego tenemos la que quedó un poquito obsoleta, que es los sistemas específicos que medicina parece aplicar muchísimo, y que ahora han resurgido. De hecho, por ejemplo, ahí pongo, ¿dónde estaría el IA GPT? Pues el IA GPT, si tú lo entrenas un poquito y le das documentación, etc., lo puedes convertir en un sistema específico. Es decir, tú le puedes dar datos y documentación de un campo muy concreto y él, a partir de ello, aprender un poco más y empezar a comportarse como el IA GPT. Es cierto lo que sea. Y ahora también están incorporando la posibilidad de que también reconozca imágenes, que genera imágenes, etc. El camino está muy claro, hasta dónde va todo, y por eso no se ha afectado. Bueno, aquí os pongo un plantel de lo que sería la reducción de la inteligencia artificial. En la parte de arriba tendríamos el thinking slow, que sería la parte donde trabajamos y somos conscientes. Podemos explicar todo, y son todos los modelos que se han establecido en inteligencia artificial para hacer ese tipo de razonamiento. ¿Vale? Tenemos presentación de conocimiento, los políticos, los sistemas expertos. Entonces, aparte, son cajas claves. Y luego abajo tenemos la gran instrucción que fue en la primera tienda, que a partir de datos aprenden cosas. Y ahí tenemos los primeros algoritmos, que ya surgieron en los años 70. ¿Vale? La primera red rural, de hecho, se inventó en el año 60. La primera red rural. En los años 70, crecieron a través de algoritmos que eran capaces de aprender patrones a partir de datos. Y son todos los que se están utilizando en lo que llamamos inteligencia artificial específica. ¿Vale? Luego hay un periodo donde las redes neuronales tuvieron un poquito de éxito, pero murieron enseguida. Pero luego, en el año 2010, hubo una resurrección de las redes neuronales brutal, donde empezó a aparecer el concepto de deep learning, luego transformes, modelos de lenguaje y chatos. Y ahí se produjo una singularidad. Yo le hablo de una singularidad porque es un momento muy concreto en la historia de, estamos hablando de 80 años, donde se produce un salto cualitativo muy importante en lo que es la inteligencia artificial. Y es la aparición del chat de deep learning. No, el hecho de que ya teníamos un salto, que entendía de todo, hablaba de todo. A veces se inventaban muchas cosas. ¿Vale? Pero ahí había un antes y un mejor. Antes notábamos que aquellos no eran muy satisfactorios y que existían algunos modelos de conversación y carteros. Tú notabas que eso era una máquina y que podías encontrar enseguida los puntos débiles y ahí se produjo una singularidad. Y de nuevo, estos dos mundos están separados. Está el mundo de la explicabilidad de las cajas blancas desde arriba, el mundo del chat de deep learning y está abajo. ¿Por qué? Porque sus fundamentos son completamente diferentes. Y unos son simbólicos, los otros son puramente numéricos en espacios métricos. El hueco que hay entre la red de humanidades en el año 2000 y el gran salto que hubo en el 2015, el proyecto de deep learning, ese hueco es súper importante. Porque ha sido la aparición de Big Data y de la digitalización masiva de la sociedad. Lo que parezca, eso ha permitido que estos algoritmos matemáticos dispongan de una cantidad inmensa de datos. Y ahí es donde se ha producido el salto cualitativo en el proyecto de aprendizaje. La disponibilidad de grandes cantidades de datos ha permitido que estos algoritmos, que en principio no parecían funcionaban muy bien, empezaran a funcionar muy bien. Y de hecho, ahora mismo no hay nada que no se haga con redes de bombardeos en cualquier campo de la tecnología. Bueno, mi interés tiene, lo que ya hemos oído antes en la elaboración de las jornadas, que precisamente las cifras de la salud siempre han sido unos aliados provinciosos con inteligencia de la salud. Desde el principio de los tiempos siempre ha habido una silencia muy grande entre el campo de la inteligencia artificial y computación y el campo de la inteligencia de la salud. Porque la aplicación es inmediata. Todo lo que puede hacer un médico es básicamente un proceso de inteligencia ejecutiva. De entender los datos de los pacientes, de buscar evidencias y con esas evidencias llegar a conclusiones, llegar a diagnósticos, de más tratamientos. Es un proceso muy importante de lo que es la inteligencia ejecutiva, que es precisamente la inteligencia ejecutiva la que mejor saben hacer las máquinas. Y por eso los médicos muchas veces han ayudado de este tipo de herramientas para realizar y mejorar su... No como un aliado, no como un recurso. Siempre se ha hablado del peligro de que las máquinas reemplazcan a los médicos. Eso es una falacia. Nunca se ha visto así desde el punto de la inteligencia artificial, pero siempre como un copiloto, alguien que te ayuda a hacer tu diagnóstico mejor y que te puede acortar los tiempos de la inteligencia artificial. Bueno, ya voy a abreviar, os voy a explicar un poquito el fundamento de lo que son las redes neumonales, por si no las conocéis. Entonces, básicamente, la idea es inteligencia artificial. Pues si quiero imitar la inteligencia humana, vamos a imitar, lo primero, su elemento vital, cuál es el cerebro y qué es el elemento vital del cerebro, la neurona. Pues vamos a empezar por ahí. De hecho, en los años 60 ya pensamos, si queremos inteligencia artificial, tenemos que imitar la inteligencia humana. Pero no es la inteligencia humana lógica de relacionamiento, sino la parte más básica de cómo se computa, cómo computa en nuestras redes neumonales biológicas, cómo podemos imitar ese comportamiento de esas redes neumonales biológicas en un ordenador. Bueno, pues aquí tenemos la primera aproximación de Rosemblad, que solo imitó una sola neurona, una sola neurona, la zona de Rosemblad. Aquí tenemos una neurona biológica, donde tiene una serie de sinapsis que se conectan con otras neuronas, y esa neurona es capaz de activar otras neuronas que están conectadas en los sinapsis de esa vida. ¿Cómo se imita eso? Bueno, lo primero que hicieron los par, pues vamos a simplificar esto. Lo que vamos a hacer es, las señales de entrada vienen por aquí, que son las X, y le vamos a dar un pesito, que sería lo que se produce químicamente en la parte, no en el axón, sino en la parte donde van a producirse la salida. Ahí hay una serie de pesos sinápticos donde cada uno tiene un valor, y eso se suma y se le aplica una función de activación de todo o nada para saber si tienes que transmitir o no la zona de salida. Ese todo o nada, al final es una decisión, es cero o uno. Por ejemplo, si la señal de entrada es una imagen, la señal de calidad podría ser un cero, uno tiene patología, uno tiene patología, ¿vale? O sea, que estamos pensando que la red neurona, en este caso, se podría adaptar para predecir una etiqueta que se basa en un cero y un uno, y que lo que vamos a hacer es ver cómo tenemos que ajustar esos pesos de aquí, que se basa en un parámetro, para que esa neurona sea capaz de clasificar una imagen, un texto o lo que sea, en una etiqueta que existe. Claro, esto es muy listado. Sí que hicieron algún experimento con algunos casos muy simples, en el tallo 60, y de hecho creo que hicieron incluso un circuito donde imitaba a la alta. El poder de las neuronas es cuando se conectan entre ellas. Eso es lo mejor. Y ahí en los años 80 ya sí que se planteó un modelo que se llama multicapa, donde las neuronas se conectan siempre por capas. Entonces, todas las neuronas se alinean en capas, y luego tenemos los pesos sinápticos entre capas. Los pesos sinápticos va a ser lo que va a propagar la señal hacia la salida que se te va a tomar. ¿Dónde está aquí la clave? Pues en un proceso 2, ¿no? Para predecir lo que se hace es propagar los valores hacia la salida, donde va a aparecer la decisión que queremos tomar, pero estos son capaces de aprender. Es decir, si se ha cometido un error en la salida, nosotros ese error lo podemos propagar hacia atrás. Eso es lo que se llama va a propagar. Entonces el error lo propagamos en todos los pesos hacia atrás y ahí es donde aprende la remuneración. Eso sí lo hacemos muchas veces, los pesos se van ajustando y al final vamos a seguir a hacer la tarea que nosotros estamos planteando. Darles una serie de entradas y que nos den la salida. El problema es que ese tipo de técnica no funcionaba mejor porque las otras técnicas de aprendizaje automático simplemente porque yo creo que no tenían suficientes datos y lo que hacían era sobreajustar los pesos a los datos. Y eso producía que cuando tenía un dato nuevo que no había visto nunca no supiese clasificarlo. Entonces surgieron las redes neuronales profundas que es lo que tenemos que utilizar, ¿vale? Esto a partir del 2015. ¿Qué cosa es una red neuronal profunda? Pues es exactamente una red multicapa donde tenemos miles y miles de capas con miles y miles de entradas. Ya vamos aproximándonos a lo que sería la capacidad computacional que tiene un color. ¿Qué pasa? Primero, para entregar miles y miles de parámetros que son los pesos sinárticos necesitamos cien miles o millones de datos ¿vale? Para que esos pesos se vayan ajustando a los datos. Es decir, necesitamos fin. Para entregar una red neuronal profunda necesitamos muchos datos. Y no solo eso. Necesitamos un hardware especial. Es decir, esto no lo podemos ejecutar en nuestro ordenador de datos. Necesitamos hardware especial que es capaz de computar en paralelo todas estas. Primero se usaron las CPUs que justamente tenían el propósito muy diferente al propósito al que se está utilizando ahora. Las CPUs son unas carpetas gráficas que se utilizan precisamente para renderizar gráficos en los videojuegos. Y enseguida se dieron cuenta de que los cálculos que hacían esas CPUs para renderizar videojuegos se basaban en multiplicaciones de matrices y en cálculo de alta edad lineal. Y precisamente eso es lo que es una red multicapa. Es un montón de matrices los pesos sinápticos se representan con matrices y se hace una multiplicación más en los matrices masivos. Cuando utilizas una GPU todo eso se hace de golpe. Esos cálculos de la red neuronal se hacen de golpe. Y el bug propagation también se hace de golpe. Eso permite que estas redes puedan aprender de forma muy rápida a partir de muchos datos y con hardware. Y eso es hoy en día ese es el complicado. Quien más GPUs tiene o CPUs son cálculos de sensores más va a poder entrenarse un modelo mejor van a ser sus modelos etc. Entonces ahora hay una batalla que es la bicte la verga imposible más GPUs y el que se está poniendo las botas pues es el fabricador en la estructura de GPUs que es NVIDIA y en día es el rey del mago y yo diría que es el que más está grabando. Muy bien. Bueno, para que veáis un poco la fiebre la fiebre del oro esta es la fiebre del oro en los datos. Cuando estábamos hablando de Big Data se hablaba de los datos sonoros no entendíamos muy bien eso pero ahora sí que se entiende prácticamente. Los datos sonoros porque los datos nos permiten entrenar este tipo de algoritmos y este algoritmo nos permite tomar decisiones. Cuantos más datos mejor los algoritmos cuanto mejor el algoritmo mejor las decisiones. Entonces hay una competencia ahora entre el tricter de a ver quién consigue el modelo completo que se entiende mejor que entienda mejor que responde mejor etc. Y esa batalla se traduce en que se han encontrado la clave en que hay que hacerse cada vez más grande. Es decir cuantas más CPUs tengas y más datos tengas mejor vaso de modelo. Y había una tendencia de fuerza bruta de eficientismo de modelos que han escalado como es aquí de forma exponencial de hecho creo que esto ha parado afortunadamente y no siguen creciendo más estos modelos han encontrado otros modos de escalar que no sea a base de fuerza bruta. Pero esto ha provocado esto es el que puede tomar tu nota unos problemas muy monotones. Yo diría que estos problemas sí que son y que no se han faltado primero la huella de carbono tremenda segundo la tecnología no democrática son unas 4 o 5 empresas consiguen esas caras que vemos ahí y todos tenemos que bailar al son de estas grandes. Afortunadamente ha habido gracias a la liberación sobre todo producida por Meta Meta liberó un modelo de estos grandes de muchos millones millones de mil millones de parámetros simplemente para hacer daño a las otras con todo a PNI liberó el código y dijo bueno ahí este mismo peso de un gran modelo no lo podéis comercializar pero lo podéis utilizar entonces eso abrió la puerta a que un montón de gente de la comunidad de software abierto de la comunidad académica que estamos en el algo así que teniese que pudiésemos entrar en el pueblo hizo que fuésemos capaces de reducir esos modelos que eran gigantescos a modelos que incluso cargan dentro de todo gracias a esa apertura de ese modelo se consiguió democratizar esa tecnología que por otro lado también tiene sus peligros es decir que esta tecnología puede llevarnos a que cualquiera buenos y malos tengan una tecnología super poderosa en su ordenador estamos hablando de algo muy fuerte de algo que puede traer bastante esto eso lo he llamado ahora mismo y de hecho ese organismo también está siendo potenciado sobre todo por las empresas de teléfonos móviles porque ellos quieren que la inteligencia artificial no se consulte si es de la nube sino que tu teléfono móvil también tenga una idea de eso se llama TimeLine y es una técnica que viene de esa tendencia del organismo para conseguir que los modelos incluso quepan dentro de un módulo que si no tiene red que siga si es muy inteligente ese teléfono móvil que esta dividida es funcional porque no tiene red nos rompe un poco la cabeza bueno en el tema de las jornadas ponía ya generativa me imagino que pone ya generativa porque es lo último que hemos visto y es lo más distributivo y es lo más importante y porque la idea generativa es una idea que se aproxima ya a la idea general no es una idea general pero ya está muy cerca de la de hecho es como la zanahoria que tiene la idea general que es la idea general pues la idea general sería algo que es capaz de tener su entorno y de actuar con él de momento eso no lo tenemos lo que tenemos es que por lo menos ahora es capaz de entender texto de escuchar de entender imágenes generar imágenes y ahora con lo de los vídeos ya sí que es una locura porque es capaz de entender el mundo y generar vídeos sobre el mundo entonces es tremendo no sé si lo habéis visto los últimos vídeos generados por el 13 de especial de Sora son realmente impresionantes eso hace 5 años pensamos con la ciencia ficción y ya está es una cosa ¿por qué? ¿por qué la idea generativa? bueno lo potente de una red neuronal y yo creo que está en la base de lo que es una red neuronal biológica es que no sólo es capaz de discriminar y de tomar decisiones sino que también es capaz de generar cosas es decir la misma red puede ser entrenada para que en la salida ya no sea una decisión sino que sea un texto una imagen eso se llama modelo autoregresivo y lo que consiste en que tú le das una pequeña señal de entrada eso es lo que se ha conocido como el prompt si se ha conocido en IPT lo que empezáis a escribir y la red neuronal generativa entiende esa entrada y es capaz de generar algo ¿vale? eso que es capaz de generar puede ser texto IPT puede ser una imagen puede ser vídeo puede ser audio por lo que está aquí pero puede ser cualquier tipo de multimodalidad que exista dentro de un computador bueno eso es un punto muy rompedor ¿no? hasta ahora estamos utilizando las redes neuronales solo para tomar decisiones y las ideas específicas y ahora las mismas redes neuronales porque es el mismo el mismo fundamento es capaz también de generar cosas de ser creativo generar música bueno cualquier cosa de hecho la explosión de la IA creativa ha sido en un año o dos años y nos tiene a todos yo creo que un poco saturados también tanta innovación y tanta disrupción y el concentrado en la mecánica de que todos los días tenemos que saber que sale algo nuevo más mejor que lo anterior en un proceso viral de hecho es un proceso viral de la vida generativa que puede acabar de golpe o puede llevarnos a sitios que no sabemos de nuevo ¿divo que puede acabar de golpe? porque la inteligencia artificial ya ha sufrido sus inviernos anteriormente en los años 60-70 que sufrió un valor tremendo porque los algoritmos que se habían diseñado no eran eficientes es decir no subían de las costas combinatorias y no eran capaces de resolver problemas de tamaño pequeño no siquiera luego subimos el otro invierno con la lógica pensando que la lógica sobre todo y yo creo que no va a haber el invierno ya más no va a haber más invierno pero sí que a lo mejor un parón de llegar a algún techo donde ya no va a que hacemos mejoras en los modelos que se están proponiendo y pero eso no significa que vamos a dejar de utilizar esta tecnología de mucho menos o sea eso es una la inteligencia artificial que estamos viendo ahora está para quedarse igual que internet apareció y está para quedarse google surgió y se quedó para siempre lo están intentando matar a google pero creo que lo consiga google va a seguir ahí y es una tecnología que ha llegado para quedarse y que todos conozcan que sumarnos a ella porque no no queda sumarse o quedarse atrás con los profesores que mucho tiempo estuvieron negando el uso del móvil no quiero usar el móvil no quiero marcharme en ese tipo de tecnología donde vas ahora en un móvil está pidiendo todo el factor y todo el móvil no hay vida pues algo va a parecer algo parecido a pasar con esto ¿no? alguien concibe en un dos google cualquier cosa estamos siempre preguntando a alguien más en medicina eso también es otro problema que podemos discutir después y lo mismo está tratando con lo mismo cuando el médico me ha diagnosticado algo y me ha recomendado algo enseguida cuando te lo claga y es exactamente lo que te ha dicho el médico pero eso es una falsa eso es un efecto guau el efecto guau sucede mucho con Chalipiqui en el sentido de que pruebas una cosa y dices no pero si luego trabajas todos los días dices no a veces no muchas veces me está contando trolas o no sabe como la gente no sabe no me está aprendiendo lo que le estoy pidiendo o bien eso yo no sabe como te dicen pero con el uso habitual ya empieza a ver las indicaciones que tiene y que todavía está mejor de ser una herramienta universal bueno esto ya voy a cortar ya el rollo porque me pasó ya que se ha puesto un poco no es que estoy de la última de qué es lo que aprende la herramienta que es lo que se siente grande qué es lo que aprende en la red es una red normal en computación lo que aprende básicamente es cómo conectar entradas con salidas es decir cómo ajustar los pesos para que lo que yo estoy estudiando con la entrada se ajusta a lo que yo espero en la salida ¿vale? entonces en principio es una regresión no lineal muy muy sofisticada pero en principio es eso entonces en las ideas específicas podéis ver que cualquier algoritmo que aprende a transificar lo que está haciendo es buscar las relaciones que existen entre las centradas de la salida entonces no es de sorprender que cuando tienes Big Data y que tienes muchos datos lo que estás viendo es todas las posibilidades que existen entre las centradas de la salida por eso cuando no había Big Data los medios neuronales no funcionaban bien porque no tenían una visión global de todos los datos posibles que podían aprender o que en principio si tú le das poco datos representativos del mundo él no va a encontrar las conexiones que necesita que no trae la salida de 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 la salida y eso hace que una red rural pueda caer en el sobreajuste sobreajuste es una maldición que tiene el chamonismo de aplicar automático que es que solo ajusta los pesos a los datos que ven y que cuando tú le vas a sacar lo que no ha visto nunca no sabe qué hacer no tiene ni idea de cómo clasificar eso no puede pasar por ejemplo en radiología muchísimo en radiología estamos pensando que a lo mejor porque por mil imágenes o dos mil imágenes el sistema va a aprender una patología y eso no es verdad o sea el cuerpo humano está complejo y las imágenes de radiología pueden ser tan variadas y tan diversas en cuanto a modelaridad en cuanto a la posición de la imagen en cuanto al propio paciente la edad del paciente el género del paciente que pensar que un algoritmo con mínima no va a ser clasificada de capa de la patología es eso eso no lo va a poder hacer cuando vea millones de imágenes de radiología el otro riesgo es que memorice que es algo parecido al sobreajuste eso le pasaba por ejemplo a los primeros modelos de XADPT que lo que hacía era muy bonita cosa pero eso tiene un peligro muy claro y es que si tú le pasas a datos sensibles te van a quedar remoluzados en la red neuronal y alguien puede preguntar por esos datos sensibles y obtenerlo eso es lo que pasaba por ejemplo a lo que pasó a SAP que sus empleados empezaron a utilizar XADPT para presentar cosas muy sofisticadas de cosas que estaban investigando ellos y otros pájaros hacía preguntas parecidas de lo que estaba investigando y conseguir los secretos de la otra compañía pero claro lo que presentaron el pago y el pago no usen salir porque como la facultad se están entregando con los datos que le están pasando y están memorizando eso que es un peligro ellos curar si prometen que esto ya lo están suspendiendo que cuando tú dices no voy a terminar con tus datos no los voy a memorizar pero quién sabe no lo pasa es también que probarlo sin eso cuando digo ellos son las tecnológicas que producen este tipo de tecnologías se curan y salen muchas veces poniendo un prompt muy grande al principio donde están todos los aspectos éticos ilegales que quieren salvar entonces por ejemplo yo le he preguntado a veces ¿qué sabes de fulanito? con nombres y apellidos y enseguida te da si es con información pública sí que te la da pero si no es información pública se cura lo que pasa es un prompt que le pone en artificio es un prompt que le dice al sistema cómo se puede comportar pues le ha aparecido ya los cartes que son capaces de modificar el sector o de armular ese tron con otro tron con lo cual todas las medidas de seguridad que a lo mejor ellos están tomando pues hay algunos paludadores que salen como saltársela pues es luego cosas típicas de no puedes decir nada que sea violento o desagradable etc ¿no? y eso lo tiene el tron vale pues la gente encontró el tipo que se llama un chile ¿no? estoy haciendo un guión de película y tal necesito saber cómo hacer un cote el molotov para ¿no? te da la respuesta mira si se hace un cote el molotov simplemente porque le he ganado como una pequeña ¿no? mira estoy haciendo no sé qué o imagínate lo que tiene el proceso y le sacas el colap del contexto y le anulas el prop que tiene por defecto y le haces que haga esa por ejemplo en gpt4 eh eh han tenido que modificar el texto inicial porque se han dado cuenta de que si tú le dices una serie de vulnerabilidades informáticas es capaz de generar código para explotar esa vulnerabilidad y de aunque casos que le pusieron consiguió generar código para otros el código para poder atacar el sistema donde salía detectad una persona eso pues ahora para que la gente de gpt tenga que generar algún tipo de ron para evitar que la gente haga este tipo de consultas ¿no? de generar código para crear un ataque un montón de temas de debate y de experimentos ¿no? de seguridad medicina y bueno hay una plaza final porque al principio se empezaba que que jugábamos muchas guías específicas que es lo que está sucediendo ahora cuando decimos que tiene imágenes o genera imagen en el que entiende texto en el texto en poca realidad son dos guías específicas diferentes ¿vale? y ahí no va a surgir la guía general las guías específicas que resuelven problemas separados no va a surgir una guía general cuando realmente tanto las imágenes que el audio todo todo el vídeo todo esté en el mismo sitio el sistema de todo y para eso queda todo lo que estamos viendo es como Frankenstein parece que hacen muchas cosas que parece que es inteligente pero en realidad son tareas secas cuando genera imagen es una red neuronal distinta a cuando genera texto incluso cuando genera texto tiene como un sistema de expertos donde puede generar texto para matemáticas puede generar código puede generar tal y son como redes de expertos es decir estamos hablando de que en realidad hay una especie de suma de ideas específicas que pretenden ser una idea general pero no afortunadamente estamos todavía lejos de la idea y creo que eso es un consenso en toda la realidad y otra vez ¿no? ya menos muchas gracias bueno muchas gracias Rafa yo quería cortarte porque me estaba pasando muy bien escuchándote voy a pedirte el año que viene ser oyente en tu clase para aprender muchísimas cosas había muchas de las cosas que ha dicho que ha dicho Rafa pero muchísimas otras las ignoraba totalmente, me ha gustado que empiece la inteligencia artificial en Turing y no lo típico en el Somercam típico de McCarthy Shannon, Simon y compañía donde realmente lo que hacen ahí es concretar el concepto que Turing nunca utilizó Turing utilizaba máquinas pensantes que me gusta mucho y me gusta porque yo creo que entre el 45 y el 52 más o menos Turing en realidad es el que marca el camino de lo que va a pasar, ellos mismos lo dicen Bueno, voy a ir muy rápido porque se nos ha comido un poco el tiempo pero me parecía fundamental que Rafa nos explicara muy bien que es la IA para luego tener tiempo de escuchar a Vicente Belved y a Aurelia Bustos que van a venir después y que nos van a hablar en profundidad uno del tema de derecho con la ley de la IA y Aurelia de cómo se está aplicando esto de forma muy concreta en el ámbito de la medicina en el ámbito de la oncología Bueno, no cabe duda con lo que nos ha explicado Rafa que estamos viviendo un momento disruptivo sin precedentes en la historia de la humanidad Tal vez la medicina tuvo su momento también disruptivo después de la Segunda Guerra Mundial pero desde luego en otros campos donde se está aplicando la inteligencia artificial se dice que no ha pasado nada parecido desde el neolítico y ya es decir son muchísimos muchísimos siglos un momento disruptivo que efectivamente como ha dicho Rafa están vinculados con la inteligencia artificial pero no solo como ha dicho muy bien Rafa está vinculado con la inteligencia artificial y la convergencia sinérgica con otros campos científico-técnicos como es el Internet de las cosas esa conectividad digital que nos conectiviza a todos personas, cosas, entornos procesos, animales todo está conectado y que llevó a principios del siglo XXI a lo que hoy llamamos Big Data esa recopilación de todos esos datos almacenamiento de todos esos datos convertirlos primero en información relevante y luego en conocimiento aplicable un conocimiento aplicable que evidentemente lo va a hacer la inteligencia artificial y por supuesto algo que más o menos nace con la inteligencia artificial que es esa robótica inteligente utiliza ya inteligencia artificial porque la robótica es bastante anterior a la inteligencia artificial pero se empieza a aplicar ahí para darle corporeidad le llaman este palabra corporeidad a la inteligencia artificial ya no hace falta que le demos datos ahora puede ir la inteligencia artificial puede ir a buscar los datos puede relacionarse con las personas y ella misma generar esos datos esto en el ámbito de la salud ha tenido está teniendo un potencial enorme está generando un desarrollo como hemos dicho posiblemente sin precedentes en la historia del ámbito de la salud igual que en otros ámbitos pero evidentemente se ha dicho ya antes en la mesa y también Rafa ha hablado de ello tiene grandes retos grandes retos que bueno son técnicos científicos por supuesto tenemos temas legales que vamos a ver después tenemos temas emocionales también muy importantes que hacemos con el área inquietante ya lo trabajó mucho Isaac Casimov esa robofobia a las máquinas no a las máquinas sino a las máquinas inteligentes aquellas que ya eran generales esos robots que utilizaba Isaac Casimov para poder deliberar al respecto y por supuesto morales yo me voy a centrar en las cuestiones en esos retos morales y me voy a centrar con tres documentos las directrices éticas para una inteligencia artificial confiable que propuso o al menos alentó la Comisión Europea pero sobre todo dos documentos de la OMS uno que es el desarrollo del que tienen ahí central ética y gobernanza para la inteligencia artificial o el uso de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud que lo hizo la OMS y el último que lo hizo muy recientemente que es una ampliación desde que acabo de decir que ya tiene que ver con las LLM con los los lenguajes con el lenguaje natural todo lo del Chachiquití y demás que ahora mismo se están poniendo todos pues bueno les ha les ha venido por sorpresa el Chachiquití este salto cualitativo y bueno ahora todas las empresas entre ellas Google pues se ha metido muy fuerte a hacerle la competencia a ver si lo logran ya me parece que funciona bastante bien mucho mejor que el Clark anterior pero bueno lo que sí que quiero decirles es que yo no estoy en contra de la inteligencia artificial me encanta yo soy hijo de aquella película de juegos de guerra me encantó con aquellos teléfonos que le daban al modem y tal yo me encantó aquella película y sigue siendo para mí un referente y aquello me hizo sentir la informática la inteligencia artificial y demás como pues bueno un interés que me dura ahora que tengo sin cuenta ¿no? y la ética tampoco está en contra de la inteligencia artificial por supuesto que no la ética no va a ralentizar la inteligencia artificial sino lo que quiere la ética es potenciarla vamos a ver qué cosas si vamos por un camino determinado qué cosas no deberíamos meternos ahí para de esa forma potenciarla y generar un bien mayor para la sociedad eso es lo que quiere la ética por supuesto no quiere nunca ralentizarla y cuando hablo de ética tengan en cuenta que no hay millones de éticas como suelen decir algunas personas por ahí no es así yo defiendo una ética procedimentalista que en el ámbito apriorístico yo creo que más o menos en el mundo la tenemos bastante clara que es una ética que nos dice que lo justo es la aceptación por parte de los afectados de las consecuencias derivadas de una acción normal o decisión aplíquenlo a cualquier cosa que hagan y piensen ¿podría ser justo esto? ¿podría tener la aceptación por parte de todos los afectados de lo que yo hago? si vas a matar a una persona ya evidentemente dices pues no esto no debe ser justo porque a la persona que voy a matar evidentemente no va a ver que esto no le va a gustar mucho no lo va a aceptar así si hablamos de inteligencia artificial lo mismo la aceptación por parte de los afectados de las consecuencias derivadas del diseño aplicación desarrollo uso de la inteligencia artificial en cualquier ámbito en el de la salud eso es lo que intentamos nosotros ¿puede tener la aceptación aplicar el chat chiquití para para un diagnóstico y pronóstico todo el mundo aceptará que ahora como me ha pasado bien al banco por ejemplo que yo ya no tengo a nadie no puedo ir a ver a nadie yo tengo un gestor online que le tienes que te abra que muchas veces es un asistente le dice no quiero hablar con una persona aquí te llaman por teléfono pero tú no puedes no tengo no puedo ir al banco a hablar con una persona pues bueno ¿lo acepta la gente esto? ¿aceptaría que su médico fuera el chat chiquití? bueno esto no es ciencia ficción esto ya está pasando bueno vamos a ver estos tres documentos por ejemplo ¿qué cuestiones éticas se plantean de la aplicación uso, diseño desarrollo de la inteligencia artificial en el ámbito de la salud en estos tres documentos especialmente los dos últimos que he comentado la primera cuestión y ha salido aquí es el tema de la discriminación anglo-indicida ya hemos hablado mucho del tema el tema de los sesgos el caso que se ha hecho viral de hace muy poco tiempo creo que 2001-2002 en Estados Unidos donde más de 200 millones de personas se vieron afectados por un algoritmo en el triaje de las urgencias de los hospitales del federal en este caso curiosamente no era no era ninguna casualidad el algoritmo discriminaba a las personas de raza afroamericana mientras había gente de otras razas aucásica por ejemplo las pasaba delante independientemente de la gravedad del caso cuando esto pasó durante todo un año y empezaron a haber las críticas pues entonces se dieron cuenta que teníamos aquí un algoritmo que estaba pues bueno tenía un sesgo que hemos hablado muchas veces bueno he buscado alguna noticia en España y también se está probando está probándose en los hospitales de la Comunidad de Madrid un GPT específico ¿no? o algo así o y parece ser que todavía no tiene el visto bueno del comité de expertos de médicos para la aplicación de este de este de este algoritmo para de alguna forma ayudar en enfermedades ¿por qué? porque han detectado como dice ahí que tiene sesgos sexistas racistas y transgúbos y por tanto de momento no le han dado permiso para que pueda ser utilizado en este tipo de pacientes ¿no? el tema claro esto lo que genera es una brecha mayor de las desigualdades y esto es lo que queremos evitar al menos desde la ética vamos a construir algoritmos que minimicen los impactos ¿no? tener menos discriminación en las personas otra de las cuestiones tiene que ver con la obsolescencia humana que preocupa muchísimo a la gente que vamos a hacer si nos con esta tendencia nos acaban echando a todo en el ámbito tecnológico yo ya decía hace años que ojo porque esto de que nos van a contratar en el ámbito tecnológico tampoco es verdad el partido tecnológico está despidiendo masivamente cuanto más se perfeccionan los algoritmos también nos están echando pero aquí el peligro que vemos desde la filosofía moral es el tema de una falsa percepción una falacia ¿no? que decimos ¿no? un mal razonamiento y es que se está produciendo un aumento desproporcionado muchas veces Rafael lo ha dicho ¿no? de algunas cosas de la inteligencia artificial y lo que vemos que ese aumento es directamente proporcional al a la disminución de la confianza en el ser humano está pasando esto en el ámbito de la salud también por tanto se empieza a ver el ser humano como algo que está obsoleto que ya inteligencia artificial para que queremos alguien que diagnostice y diagnostica mejor que un ser humano por tanto los seres humanos que se dediquen al turismo y a la inteligencia artificial trabajará ¿no? de la hora por nosotros y nosotros esto lo que está produciendo son despidos masivos luego lo pondré en duda esto si eso es así yo abogo por una complementariedad entre inteligencia artificial y seres humanos no creo que vayan a nos van a echar a la calle pero nos van a recuperar como después les pondré una noticia ¿no? el tema del intrusismo algorítmico ya han empezado a salir críticas en Estados Unidos que desde el ámbito médico y también desde el ámbito de la enfermería sobre la aplicación masiva y un poco irracional de inteligencia artificial en todos los ámbitos de la salud el tema de enfermería bueno no están en contra pero si que dicen que bueno en todos los sitios no se tendría que estar aplicando y lo están aplicando bueno un poquito empañado ¿no? sin tener demasiado desarrollo aquí otra noticia que nos ha hablado precisamente de 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 cómo los colegios médicos en Estados Unidos están ya protestando al gobierno de que de que esto es una especie de intrusismo de que de que se está despidiendo gente o incluso se va a generar una precariedad mayor en el ámbito de la salud esto del intrusismo les puede parecer bueno como muy lejano pero les quiero hacer ver que ya ha habido una noticia hace muy poquito en Estados Unidos se aprobó un algoritmo para defender a una persona solo el algoritmo defender a una persona a dos personas en este caso dos casos diferentes en un cuito tanto que defensa paralizaron eso por intrusismo el colegio de abogados de Estados Unidos paralizó diciendo el algoritmo no está colegiado por tanto no puede hacer eso defendió a claro cuando vengan aquí es una oportunidad ojo con esto porque este señor no este señor este algoritmo no está colegiado suelen frenar a la IA de esa forma hay muchísimos casos pero no son del ámbito de la salud bueno eso se está viendo ya esta tendencia tenemos aquí despidos aquí van a haber más despidos en este caso se dice que es para ayudar para porque no tienen gente y por eso van a tener que contratar la Generalitat de Cataluña que muy poco ha dicho que va a contratar mil robos para cuidar a los ancianos por la falta y es verdad que ahora mismo hay una falta importante de asistencia en este sentido China durante la pandemia empezó a poner cabinas de diagnóstico y como ven ahí como si fuera un fotomatón entrabas ahí que diagnosticaba y luego a la parte de fuera como ven como una maquinita donde ya saca la aspirina de la aspirina o lo que te tenga que dar estaba todo controlado lo puso para que no hubiera mucho contacto con los lo que tienen a la derecha es la ciencia ficción esto es lo bonito lo que te venden de la cámara de esta cámara pero luego la que es pues parece más un fotomatón que está tan bonita lo cual podría resolver muchísimos problemas por ejemplo en el ámbito rural pero realmente bueno ahí está al final puede ser muchos despidos y hoy pues bueno me topé también con el Jiminy por ejemplo que está se está utilizando un MedPalm que lo que está haciendo es utilizar el chat el Jiminy es el GPT de Google para en Estados Unidos se está utilizando muchísimo primero el Alvar pero ahora ya es el Jiminy para los hospitales para cualquier cosa dentro de los hospitales incluso diagnóstico y pronóstico de enfermedad les decía antes que les iba a poner una noticia que es lo contrario a lo que pensamos que está pasando es decir un hotel que sustituyó el 100% de sus empleados por robots y un año después los volvió a contratar lo que estaba despidiendo a los robots entonces esto puede ser una tendencia cuando nos demos cuenta que la inteligencia artificial necesita al ser humano igual que el ser humano necesita la inteligencia artificial pues entonces 50-50 puede ser que lo mejor sea un 20-70 un 50-50 etcétera en el tema de la desinformación algorítmica López también lo ha comentado esas alucinaciones que dicen que tiene a veces el chat y algunas lo llaman así alucinaciones que luego te pregunto esto de las alucinaciones realmente que es que alucina o sea le preguntas algo y siempre tiene respuesta para todo nunca te dice yo de esto no sé si está prohibido o algo así pero yo de esto no sé bueno pues el chat y PT se está utilizando por ejemplo aquí tienen un app el uso esto es un artículo científico muy reciente el uso de chat y PT en atención primaria están todos los sitios pero tengan en cuenta algunas cosas esta noticia no tiene que ver con el ámbito de la salud pero me toqué con ella hace muy poco y me parece muy interesante un académico que informa a otro que había puesto en el chat y PT oiga denme listas de personas de la academia de la universidad que hayan sido pues malas o tal por acoso sexual de generación o lo que sea y resulta que sale allí el nombre de un amigo suyo y le dice ojo que ha pasado esto me había tenido un escándalo etcétera yo después de ver la noticia lo intenté hice lo mismo hice lo propio pero ya el chat y PT que está aprendiendo pues ya te dice que eso no me lo puede dar ese tipo de visitas no te lo está por cuestiones de privacidad etcétera pero sí que te da otras cosas genera como ya ha dicho la OMS genera en ese documento que les he dicho el más novedoso el chat y PT tiene mucha potencialidad pero también está generando mucha desinformación imagínense si alguna persona dice lo voy al médico porque le he preguntado y me ha dicho que me tome esto y luego resulta que el chat y PT no tenía ni idea no ha acertado y esa persona pues muere porque le había hecho caso al chat y PT y no a las personas por tanto lo que dice la OMS ojo mucho ojo con esto hay que de alguna forma controlarlo muy bien ¿no? los usos de la inteligencia artificial de esta forma ¿no? Otra cuestión que nos preocupa es la aplicación desmesurada muchas veces como decían las enfermeras en Estados Unidos y enfermeros esa inmadurez algorítmica ¿no? Esa obsesión por ser los primeros en aplicar una inteligencia artificial que es lo que pasó con el cuerpo autónomo por eso se ralentizó ser los primeros en tener ya disponible ese algoritmo entonces lo aplicamos en cualquier sitio con los riesgos que aceptando los riesgos que pueda conllevar que puede ser como un cuerpo autónomo por ejemplo la muerte de un accidentante que pasaba por allí por la calle y cruzaba por un lugar ¿no? La OMS evidentemente dice que hay que ser muy precavidos en este sentido no hay que aplicar la inteligencia artificial si no estamos seguros y en ese caso en ese caso del puesto de Madrid es un buen caso es decir vamos primero a probarla con garantías controlando y cuando ya se haya perfeccionado entonces la aplicamos pero no se está haciendo todos los hitos de igual no se está teniendo ese principio de precaución bueno tenemos por ejemplo un famoso Da Vinci lo tenemos en este hospital aunque bueno utiliza la inteligencia artificial más para los mapeos y demás dicen yo no lo entiendo mucho pero bueno Da Vinci por ejemplo es un robot muy importante quirúrgico bueno tiene también una lista de muertes detrás bastante importante ¿no? y de daños a pacientes esta creo que era no lo veo ahora muy bien creo que era de 2015 todavía ha tenido más para perfeccionarse pues ha tenido ha tenido bastantes bastantes casos y como les decía antes el MedPalm pues también parece ser que está dando problemas en algunos sitios en algunos hospitales se han quejado de que la información que da pues era dañina o podía producir algún tipo algún tipo de daños ¿no? bueno diferentes casos al respecto ¿no? otra de las cuestiones y lo ha comentado Rafa también cuando se piensa en la inteligencia artificial piensan que son los ingenieros y ingenieras de este mundo los que están intentando colonizar el mundo pero no es verdad lo que hay son cuatro grandes lo que llaman las gafas en el mundo occidental no recuerdo cómo es el acrónimo que utilizan pero bueno también están en el mundo oriental como Jandex como Huawei como ZD etcétera etcétera que están colonizando absolutamente toda la inteligencia artificial del mundo y nos van diciendo a todos con ese poder que tienen por dónde tiene que ir la inteligencia artificial cómo se tiene que aplicar quién tiene los datos etcétera etcétera al final son son cuatro y en el ámbito de la salud por ejemplo tenemos un montón de noticias la pueden buscar de empresas como Google por ejemplo que es una de las de las gafas Gamam ahora que también la esfera de Facebook ahora es Meta de las Gamam pues una de las que más implicada está en el tema de los datos de los historiales clínicos por ejemplo de los hospitales este es un grave problema que tenemos no sólo de privacidad sino de intimidad pocas cosas son tan íntimas como un historial clínico y hoy en día hemos dejado como veremos ahora después lo voy a decir ahora hemos dejado la puerta abierta a que las empresas cualquier tipo de empresa pueda venir solicitar los historiales clínicos y si le vendemos nos venden que están anonimizados pues se les se les ofrece ¿no? ¿para qué? para mejorar el conocimiento en el ámbito de la salud etcétera etcétera pero lo que nos dicen artículos científicos yo pongo muchas noticias pero son noticias que hablan de artículos científicos que están publicados ¿no? esta noticia es un artículo científico que nos decía que se está minimizando la capacidad de la propia inteligencia artificial para reubicar los datos desanonimizar esos datos y ubicarlos en la persona que los ha generado y hay un montón ¿eh? pueden entrar ustedes y buscar artículos científicos de desanonimización y hay un montón de hecho hay algunos que dicen que con 15 parámetros así muy generales se puede desanonimizar una todos los datos y ubicarlos en una persona concreta con lo cual imagínense que quien ha pedido esos historiales clínicos es una aseguradora y directamente esto ya ha pasado en España directamente ya tenemos un problema montado porque ciertas personas por ejemplo aquejadas de una enfermedad grave como puede ser un cáncer no la no la no la contratan en ningún sitio y esto como digo ya ha pasado en España bueno esto es uno de los últimos que he visto yo que se estaba utilizando el GPT y la resonancia magnética funcional ¿no? para poder decodificar o leer el cerebro humano ¿no? los sueños etcétera que ya más más interno no puede ser y el problema que tenemos con la intimidad más que con los datos privados con los datos íntimos como dice Jesús Conin es que la clave de la autonomía de esa inteligencia que Rafa ponía cuatro puntos muy bien concretados ¿no? el de la autonomía está vinculado con la intimidad si queremos ser autónomos dice Jesús Conin tenemos que cultivar la intimidad tenemos que protegerla y lo que parece que haya gente esos caminos que no nos gustan parece que vayan directamente a abrir la puerta de la intimidad de las personas ¿por qué? porque con esos datos somos muy muy vulnerables se nos puede manipular como ya se demostró el Cambridge Analytica con un big data que hoy nos da esta vez pero que resulta que con muy poco supieron manipular imagínense que tienen esos datos datos íntimos de ustedes no los privados los privados desde la puerta de su casa hacia su cuerpo los íntimos es dentro del cuerpo si tienen esos datos somos muy manipulados por tanto dice Jesús Conin si quieres ser autónomo vigila no la privacidad sino vigila sobre todo la intimidad protégelos pero claro si estamos dejando esas grandes compañías cuatro, cinco o diez en todo el mundo occidente y oriente pues estamos un poco estamos bastante vendidos y esto lo que produce es un daño un daño de una mala aplicación de la inteligencia de la inteligencia artificial por ejemplo esta es la que les comentaba antes que ya ha pasado en España que se han dado cuenta que había una filtración de datos de historiales clínicos porque fíjense el 80% de los jóvenes entre 18 y 75 años que han sufrido una leucemia se encuentran con inconvenientes a la hora de encontrar un producto contratar un producto bancario pedir una hipoteca ser empleados en alguna empresa etcétera esto pasó hace muy poco en España y durante las elecciones estuvo en las elecciones el debate se propuso que se iba a hacer una ley para el olvido oncológico no solo será el oncológico habrá más pero lo que estamos viendo es que hay filtraciones se están se están ubicando esos datos en las personas que corresponde y eso nos afecta bueno y para ir acabando el tema de la desincronización que esto nos va a hablar el profesor Vicente Weber ahora después la desincronización que produce la aceleración en bolígica esa aceleración constante de la que nos hablaba Rafa que no nos da tiempo ni a actuar es decir salió la ley hace el año pasado querían aprobar la ley y sin embargo como sabe todo el mundo lo tuvieron que paralizar dos semanas antes para introducir que introducir los cambios que había producido el chachiquito se aprobó finalmente pero ya cuando iban realmente a elaborar el texto el texto todavía está abierto aunque es definitivo lo han presentado en marzo pero resulta que lo han dejado abierto 12 meses pues si acaso surge algo entonces por si acaso surge algo la ley no se va parece que no se va a cristalizar nunca no se va a concretar nunca siempre tiene que estar abierta que por otro lado no está mal que unas leyes puedan generarse procesos donde siempre estén vivos como hacemos con los códigos éticos y de conducta pero esto está pasando no solo pasa en la ley pasa también en la moral yo no produzco más que un artículo por tema ¿ha salido un chachipiquí? yo estaba muy cansado y yo me da esto no puedo más me lo pedían constantemente acaba de pasar por los NFT por la blockchain por los gemelos digitales yo cada año tengo que hacer sale una revolución y tengo que hacer un artículo nuevo pero esto cuesta mucho y cuando ya lo tienes y ya sabes de qué va el tema y ya puedes empezar a producir sale otra cosa inmediatamente te piden que te impliques a ver los aspectos éticos de esta nueva cosa que ha salido del chachipiquí y olvido todo lo demás debo llevar un artículo por revolución más o menos yo calculo que al año yo estoy esperando la nueva revolución de este año a ver cuál ha sido de verdad que ha habido un cambio un punto de inflexión entre el chachipiquí y todo lo demás bueno el tema de responsabilidad algorítmica ¿quién es responsable? hay una estas grandes compañías hay un artículo basado en una esta noticia es un artículo científico donde decía que se está utilizando y es un mal uso de la inteligencia artificial muy instrumental se está utilizando la inteligencia artificial por estas grandes compañías como parachoques morales y tú dices este concepto no lo había escuchado nunca ¿no? es decir pongo un algoritmo ahí como CEO de la empresa o lo pongo como gerente del departamento de salud de Castellón y así si pasa algo si no contrato mujeres si a las personas afroamericanas pues bueno en las urgencias las dejamos al final ¿no? porque yo creo que pasen primero los caucásicos caones blancos cauna entonces no digo que soy yo digo que es el algoritmo entonces saco de parachoques ah es que lo siento no ha funcionado bien y así no tienen que pagar ¿no? no tienen que no tengo culpa ¿no? si me da la culpa esto es lo que ya lo que está pasando sobre todo en el ámbito empresarial que puede llegar a pasar también en la surgencia pero yo luego digo que a veces por ejemplo Google perdón en Amazon por el escándalo aquel de dos años en contratar a mujeres para puestos de responsabilidad porque el algoritmo era el que seleccionaba que decía Amazon ahora estamos estudiando que los algoritmos de Amazon son hindúes en la India precarios que vigilan monitorizan cámaras fíjense el algoritmo que era bueno en este caso no contrataban a mujeres y lo que dijo Amazon es que ya bueno sí, sí era el algoritmo ya lo hemos retirado hemos puesto otro muy bien estupendo pero era por los por los currículum las mujeres por decir que era mujer no pasaban oye quitarle la pestaña de sí al sexo que se ha acabado o sea había alguien que quería que estuviera esa pestaña no lo había pensado seguramente sí lo que quería no contratarlos al menos a mí me parece que no yo toda la culpa la tienen la tienen los algoritmos y algo que ha comentado Rafa me ha dicho esto toma nota para después bueno sí me he reído un poco porque también no tenía puesto el tema de la insostenibilidad esto es un problema la blockchain empezó todo con la blockchain es insostenible medioambientalmente hablando no social y económica sino medioambientalmente hablando es insostenible se han hecho mejor pruebas de trabajo era totalmente insostenible ahora está el fruto G6 creo que es pero bueno se están probando otros tipos de pruebas ¿no? pero es muy insostenible consume mucho bueno ahora tenemos el Chachipití noticia cada vez que utilizamos el Chachipití consume no sé si decía un litro de agua o el litro de agua cada vez que hacemos una consulta por misiones de consultas como ha dicho Rafa todo el mundo estamos ahí haciéndole consultas piensenlo cada vez que le preguntamos algo al Chachipití nos estamos bebiendo y luego nos pensamos ¿por qué? ¿es la sequía? bueno no solo la sequía cada vez estamos más digitalizados y cada vez consumimos más agua refrigerar esos centros de datos es una barbaridad fíjense que este es solo el de Google en España y consume el 10% del agua de España según la noticia yo me quedé emocionado solo uno pero bueno luego están todos los que tienen el cisco por ejemplo que creo que estaba montando uno gigantesco ahí en Cataluña problemas de agua enormes etcétera y ya acabo con el tema de la bioética algorítmica también se están utilizando algoritmos unas personas creo que es instrumentalizar este ámbito los algoritmos o la inteligencia artificial para que de alguna forma primero ayuden pero ya sustituyan este fue uno de los primeros se quedó ahí en nada para ayudar a los comités de bioética a tomar decisiones lo más justas posible bueno dentro de lo que cabe siempre es ayudar bienvenido sea pero luego hemos tenido por ejemplo estos otros para tomar decisiones sobre la eutanasia que ya proponen utilizar inteligencia artificial con un tema tan tan sensible como el de la eutanasia luego tenemos un montón de artículos ya de Chachipiti para que que tomen las decisiones que haga el método deliberativo que nos diga que es lo justo en el ámbito sanitario que decisión es más justa que la otra etcétera un montón yo he encontrado cada vez más 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 artículos en esto el Chachipiti desde luego ha sido como vuelvo a decir un punto de inflexión en todo esto ¿qué soluciones aportamos desde el ámbito social el ámbito del derecho etcétera la legislación bueno ahora nos hablará el profesor sobre el tema tenemos el problema de la aceleración se ha hablado también impuestos a los robots las que se oponen son esas cuatro las Gamam y las de Oriente se oponen totalmente a que paguen impuestos a los robots a algoritmos porque evidentemente tenía que pagar ellas renta básica cuidado con esto porque quienes dijeron que los gobiernos aplicaron una renta básica fueron las Gamam las Gamam Gamam fueron ellas las que se lo propusieron al gobierno de Estados Unidos porque claro bueno si estoy despidiendo a la gente luego si no hay gente trabajando ¿quién va a tener disponibilidad para poderme comprar el iPhone o lo que sea? por tanto esta ¿de dónde sale el dinero? es la cuestión porque cada vez nos están despidiendo a todos en todos los ámbitos Bill Gates dijo también que los académicos estamos el profesorado está muerto nos quedan seis meses en seis meses el chat de pipí nos lo ha sustituido a todos esto lo dijo Bill Gates hace nueve así que bueno ahí estamos hace un año ahí estamos Ludiesma 4.0 no sé si lo conocen pero sería destruir las máquinas sin utilizar la inteligencia artificial no la aconsejo no la aconsejo porque hay gente que se está muy beneficiada sobre todo en el ámbito de la salud con todo esto y lo más y sus seguidores propusieron una moratoria para mí es tan inmoral paralizar la inteligencia artificial por como utilizar la inteligencia artificial de manera inadecuada porque imagínense que gracias a la inteligencia artificial te van a operar te van a salvar la vida porque hemos acortado las listas de espera pues bueno esa persona que está ahí ahora le dicen no vamos a tener una moratoria yo no tengo moratoria yo me muero de aquí seis meses con un trasplante lo que sea sí pero vamos a paralizar el desarrollo de la IA esto es peligroso yo no lo recomiendo tampoco no me gusta otras personas han hablado de desconexión creo que ha sido Rafa que lo ha dicho alguien en la mesa anterior lo de la desconexión es imposible así que ha dicho Rafa alguien viviría ya sin Google si Google se lo comerá lo sustituiré a alguien supongo pero lo sustituirá a alguien es decir no hay vuelta atrás las TIC se han apoderado de este mundo y la única forma de desconectar es desconectarnos todos y eso no es posible y bueno yo nosotros desde la filosofía moral lo que proponemos es dominar la inteligencia artificial gobernarla que es lo que dice también la OMS ¿cómo se puede gobernar? sistemas de gobernanza ética de la inteligencia artificial para potenciarla y para corregir alguna una desviación del horizonte de sentido que tiene que tener la inteligencia artificial que nosotros que el bien de la sociedad generar bienestar en la sociedad cuando vemos que esto no va a generar bienestar y que lo único que va a generar es bienestar de las cuatro grandes tecnológicas oye pues esto hay que criticarlo hay que demostrarlo y ahí tenemos desde nuestro punto de vista el profesor nos conoce mucho nuestro grupo nosotros abogamos por una complementación entre el Estado el mercado y la sociedad civil a partes iguales no voy a centrarme en el Estado ahí está la legislación tiene su camino es complementaria con la ética sí que me voy a centrar en estos cuatro estos tres documentos que les había comentado antes y aquí lo que estamos proponiendo tenemos un proyecto de investigación ahora de inteligencia artificial y bioética en la UJI en este caso esta vez me ha tocado ser a mí el investigador principal y Elsa González que ha estado aquí estamos liderando este proyecto en la cual estamos replanteando los principios de la bioética son suficientes igual que ampliados esto es una propuesta que ya viene de 2018 pero que el propio documento de la OMS cuando lo lees y empiezas a ver los principios que está proponiendo para la gobernanza ética de la inteligencia artificial resulta que ya está y si uno bueno yo aquí ya les pongo la conclusión que sale aquí en las propuestas de la OMS aparecen los cuatro principios de la bioética críticos autonomía beneficencia normal eficiencia y justicia pero introduce dos el primero que introduce es el de explicabilidad que ha comentado antes aunque no lo llaman explicabilidad no existe en España aquí se tradujo por claridad claridad no es esto la OMS habla de inteligibilidad es más parecido pero tampoco es y explicabilidad podría ser ya se ha hecho común este concepto y lo vamos a tener que utilizar por tanto serían dos nuevos principios parece que va por ahí responsabilidad o responsabilidad social rendir cuentas y explicabilidad que fueran transparentes el problema que tenemos lo hacemos para que esas neuronas profundas lo hagan aquí estarían los seis porque yo ya lo he probado y hay casos que no se pueden contestar con los cuatro principios de la bioética o sea contestan mal sobre todo casos como el que he puesto antes del triaje en los hospitales con inteligencia artificial para resolver ese caso desde el método deliberativo que utilizamos en los comités de bioética explicabilidad o responsabilidad social sobre todo explicabilidad ofrece mejores resultados que con los cuatro típicos tradicionales principios de la bioética código deontológico de medicina hay que revisar los códigos deontológicos de enfermería de medicina etcétera etcétera ya lo ha hecho España ha sido una de las más avanzadas al menos en medicina enfermería no lo conozco si lo ha hecho ya el cambio pero lo presentó en 2018 para la ley de protección de datos pero no ha hecho nada en seis años hasta hace un año o algo así que ya propuso introdujo un capítulo nuevo que ya nombra ya no va tanto a los datos sino a la inteligencia artificial bueno ahí lo tienen no me voy a parar este es el 24 el que habla de inteligencia artificial revisar los códigos éticos por ejemplo hay que nosotros estamos elaborando código ético y de buen gobierno de este departamento de salud de Castellón lo estamos revisando y ahí pues tendremos que pensar en esos nuevos valores ¿no? explicar responsabilidad responsabilidad social etcétera etcétera si tienen cabido ¿no? y bueno en la composición de los comités tendremos que empezar a pedirle a gente como el profesor Rafael Berlanga ¿no? que nos echa una mano cuando tengamos este tipo de casos porque no tenemos capacidad somos expertos en inteligencia artificial y de hecho el comité de bioética nacional ya lo ha hecho y ha introducido a un experto en inteligencia artificial para que les asesore en este tipo de temas ¿no? y bueno revisar también el resto de instrumentos de la gobernanza como puede ser empezar a pensar en líneas éticas o canales de ética ahora que tenemos la ley 2 barra 2023 del informante deberíamos pensar en los departamentos de salud de poner líneas éticas para alentar denunciar casos de mala praxis que tengan que ver con inteligencia artificial para reaccionar lo antes posible ¿no? tema de auditorías éticas de algoritmos y hay empresas en España que lo hacen como la de Gemma Gardón y bueno informe de responsabilidad ya no solo responsabilidad social sino de responsabilidad y explicabilidad algunos indicadores que tengan que ver con esto bueno muchas gracias y se nos ha acabado el tiempo